¿Qué es el Puy? 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 haciendo deporte o incluso haciendo cualquier actividad, ya sea en su casa, pero bueno, es bueno sobre todo venir a la universidad y tomar estas áreas porque no solo te desenvuelves, no solo en físico, sino también en social. Cualquier cosa, cualquier cosa que te pueda sacar el estrés en cuestión de ejercicio, no tienes que ser el mejor, solo tienes que ser el mejor para ti mismo. Para mí fue una decisión muy difícil dejar a mi familia y venirme para acá. Y decidí Villas porque pues como persona nueva en una situación diferente, no quería vivirlo sola. Entonces qué mejor que un acompañamiento desde el inicio y ir conociendo poco a poco amistades y formar lazos que pues en un futuro iban a ser inolvidables. Me encanta de Villas la calidad humana. Te sorprende mucho que exista un lazo, que alguien esté al pendiente de ti. Entras, todo el mundo te saluda, te encuentras a alguien del primer semestre y te conoce o sabe de dónde eres o incluso comparten experiencias o gustos. Creo que todos formamos una comunidad y es lo que hace en sí Villa Ibero. Lo recomendaría porque pues es un espacio en donde todo el tiempo te acompaña a alguien. Nunca estás solo. Conoces gente que en algún futuro va a ser tu mejor amigo o es tu mejor amigo y va a durar hasta que se casen y tengan hijos y sean viejitos. Sí, lo recomiendo ampliamente. Buenos días, bienvenidos a todos, alumnos de nuevo ingreso y también de semestres más avanzados. Esperamos que ustedes y sus familias estén muy bien. La sesión del día de hoy tiene como objetivo brindarles información específica de temas que en este tiempo de educación a distancia van a ser muy importantes. Contaremos con la participación de la Dirección de Planta Física y Servicios Generales, el Servicio Médico, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y la Coordinación de Educación Virtual. En todo momento estará activo el chat para que puedan realizar sus preguntas o comentarios. Para comenzar, voy a cederle la palabra a la maestra María Concepción Rosales Orozco, directora de Planta Física y Servicios Generales. Buenos días a todas y a todos. Yo les voy a hablar un poco de lo que hacemos en protección civil. Primero que ustedes sepan que existe un comité interno de protección civil conformado por José Enrique Ríos Vergara, que es el coordinador general, su servidora Concepción Rosales, que es la jefa de las brigadas. Y además contamos con seis brigadas y seis jefes de brigadas, que son Ana Lidia Flores, jefa de la brigada de Mando y Comunicación, José Fuentes, jefe de la brigada de Búsqueda y Rescate, Jennifer Espinosa, jefa de la brigada de Evacuación, Nayeli Martínez, jefa de la brigada contra incendios, Alicia Rivera, jefa de la brigada de primeros auxilios y Emilio Hernández, jefe de la brigada de Seguridad. A continuación les voy a presentar un pequeño video para que cuando regresemos a nuestras instalaciones y en caso de emergencia tengan conocimiento de lo que tienen que hacer. En caso de emergencia, la universidad cuenta con instalaciones seguras y equipos de detección. Además, contamos con brigadas de protección civil capacitadas para atender las emergencias. Comunicación Evacuación Primeros auxilios Incendios Búsqueda y Rescate En la universidad existen puntos de reunión y rutas de evacuación que te llevan a una zona de menor riesgo. Identifícalo en nuestras instalaciones. Cada uno de nuestros edificios posee salidas de emergencia. En una emergencia en la que se requiera una evacuación, conserva la calma y sigue las instrucciones de los brigadistas. En caso de sismo, si te encuentras en la planta baja, ya sea dentro o fuera de los edificios, sigue la ruta de evacuación que te dirige a la zona de menor riesgo. Si te encuentras en el primer y segundo piso, debes permanecer en el salón u oficina, alejándote de ventanas que puedan romperse, libreros u otros objetos que puedan caer y dañar. Adopta la posición de seguridad. Agachado, te proteges la cabeza con las dos manos y te sitúas debajo de tu escritorio. Si te encuentras en los pasillos de la primera y segunda planta, acércate a la pared más cercana y evita usar las escaleras. Al terminar el movimiento, el profesor te indicará que puedes salir del salón, alejándote del mismo de forma tranquila y ordenada. Si estás en tu oficina, el personal de las brigadas te indicará cuándo puedes evacuar el edificio. Dirígete al punto de reunión, la zona de menor riesgo, sin empujar, sin correr ni gritar. Atiende las indicaciones de las brigadas de protección civil. Sigue sus instrucciones. Ellos te apoyarán en todo momento. En la Ibero, la seguridad la hacemos todos. Ahora ya sabes lo que se debe hacer. Mantente tranquilo. Toma decisiones responsables. Muestra calma, respeto y solidaridad. Ibero Puebla, comprometida con tu seguridad. Comentarles que la Ibero Puebla, como ustedes escucharon en el video, está comprometida con la seguridad de toda su comunidad. Es por eso que contamos con los siguientes números de emergencia. Dado caso que ustedes, por ejemplo, vean alguna persona agresiva, alguna persona intoxicada, riña, robo, extorsión, alguna emergencia médica, incendio, acoso, tengan algún percance en el trayecto hacia la universidad, pues contamos con un número de WhatsApp, una extensión de emergencia, la 10 911, o también desde la aplicación Ibero Puebla, pueden activarla dando clic al botón de emergencias e inmediatamente los enlaza con la caseta de vigilancia principal. También, si te encuentras en las inmediaciones de la universidad y llegas a presenciar alguno de los ejemplos que mencioné anteriormente, puedes acudir inmediatamente a las casetas de vigilancia de la universidad para reportarlo, o también, si te encuentras en las inmediaciones, solicitar apoyo a la policía auxiliar que la universidad ha contratado para hacer monitoreos sobre el Boulevard del Niño Poblano, la Avenida del Sol, la Calle de la Niñez o la Calzada Centauro. La policía auxiliar está dando recorridos desde 6 y media de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 7 a 3 y media. Estamos muy deseosos de volvernos a ver cuando el semáforo se encuentra en color verde, así que esperamos vernos pronto. Gracias. Ahora, les cedo la palabra a la doctora Alicia Rivera Fabila, jefa de seguridad e higiene y servicio médico de nuestra universidad. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Me da gusto saludarlos, aunque no los puedo ver, espero tener por ahí a muchas personas de la comunidad. Quisiera primero platicar con ustedes sobre el servicio médico, como comentaba Mariana, yo soy la responsable del servicio médico de la universidad y también del área de seguridad e higiene. Aquí en esta imagen tienen nuestro teléfono. Este teléfono en el servicio médico es el 372-3000 y nuestras extensiones pueden encontrarnos en el horario de oficinas. Y algo muy importante, siempre me gusta compartirles este teléfono móvil que pueden ver en su pantalla, el 2225-162392, es el número de emergencias del servicio médico. Está abierto los siete días de la semana, en vacaciones, 24 horas, cuando necesiten algo del tema de salud para ustedes, sus familias, alguna duda que tengan, con todo gusto ahí podemos atenderles. Es muy importante que lo guarden en su agenda para que puedan utilizarlo. Y lo pueden guardar así, servicio médico libero para que puedan usarlo. Muy bien, pues quisiera, además de esta pequeña introducción, que comentemos un poco sobre la salud. Es muy importante para todos los miembros de la comunidad, conocer nuestra información, la información de salud, que todos tenemos que saber siempre, igual y si no la recuerdas, tenerla en un lugar en donde puedes tener acceso en cualquier momento para obtenerla. ¿Cuáles son los datos que a mí me parece que todos tendríamos que saber? El tipo de sangre, ¿no? Es un dato que sé que todos tenemos, en algún momento hemos obtenido nuestro tipo de sangre, el grupo y el RH. Entonces, es muy importante. Aquí en la universidad también, cuando nos volvamos a ver, podemos ofrecerles una etiquetita para que la pongan en su credencial sobre su tipo de sangre, y ahí podrían tenerlo. Y si no, ya les decía, la nube, en un correo, en algún lugar, pero tenerlo disponible. Además de esto, siempre es importante para todas las familias, tener un plan de emergencia. Este plan de emergencia, que incluso en estos días, pues es importante tomar en cuenta, tiene que ver con, ¿qué servicios de salud tengo? ¿Qué hospitales me dan servicio? ¿Tengo una póliza de gastos médicos mayores? ¿Cuál es el número de la póliza? ¿Qué número de teléfono debo marcar para reportar un siniestro? ¿Qué necesito de deducible, de cuaseguro? ¿Cuáles son las condiciones de mi póliza? ¿Tengo atención en un hospital de salud pública, en el IMSS, el Issste, Pemex, todas las instituciones públicas de salud? ¿Cuál es la clínica que me da servicio? ¿En qué horario me atienden? ¿Cómo llego a urgencias? Todo eso tiene que ver con el plan de emergencia. Por supuesto, ya nos hablaron de qué hacer en protección civil, y eso también tiene que ver. ¿Cómo vamos a reaccionar si hay una lesión en casa? Si tenemos una herida, si tenemos un dolor de estómago insoportable, esos que suelen dar con el apéndice, y entonces tenemos que ir corriendo al hospital, ¿a dónde vamos? Todas esas consideraciones, tenganlas en cuenta, reúnanse en familia, pregunten todos sus antecedentes. ¿Ya me dio varicela antes? ¿Ya me operaron alguna vez? ¿Ya me quitaron las muelas del juicio, por ejemplo? Entonces, esos datos los guardamos, los registramos, y los tenemos a la mano. Y otra de las cuestiones que me gusta comentar con ustedes es cómo cuidamos la salud, cómo nos estamos alimentando. Ahora que estamos la mayoría de nosotros en casa, estudiando, trabajando, cómo estamos midiendo nuestros tiempos de sueño, de alimentación, cada qué tiempo nos hidratamos y tomamos agua. Las pausas activas tan necesarias, ahora que estamos trabajando en los equipos de cómputo todo el día, hay que pararse frecuentemente. Todo eso tiene que ver con nuestro cuidado de la salud, la alimentación, el sueño, los hábitos en general. Y bueno, pues parte de esta plática de hoy, desafortunadamente es necesario que toquemos el tema de COVID-19, esta enfermedad que ha trastornado los últimos meses de nuestra vida, y que se trata de una enfermedad que va en el grupo de las infectocontagiosas. Esto es que hay un ente patógeno que nos contagia entre nosotros. Y lo serio de esta pandemia, pues es que se trata de una enfermedad sumamente contagiosa. Aquí en el cuadrito de arriba a la izquierda podrán ver la diferencia del contagio con otros patógenos. Todavía no tenemos en el mundo la información necesaria sobre COVID-19. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionan muchas de las cosas, pero ya sabemos algunas. Y una de las que sabemos es que es muy contagioso. Entonces, por ejemplo, la diferencia con aquella pandemia de 2009 de H1N1, es que H1N1 en promedio contagiaba a dos personas. Una persona enferma podía contagiar otras dos, ese era su promedio. Ahí tenemos otras enfermedades, ébola, otros tipos de SARS que contagian a tres personas. Pero COVID-19 puede alcanzar a contagiar un solo enfermo a otros cinco. Por eso es que el crecimiento ha sido tan exponencial y por eso es que todo el mundo está inmerso en la pandemia. ¿Cuáles son las vías y mecanismos de transmisión? Eso es muy importante que siempre lo tengamos a consideración. Es a través de las gotas que puede expulsar un paciente enfermo al toser. Ya todos manejamos esta distancia que debemos de tener entre nosotros, entre uno y medio y dos metros se debe a eso. Cuando tosemos, las gotitas pueden irse hasta esa cantidad de metros, entonces es necesario mantenernos lejos. También por el contacto, puesto que si un paciente al toser llega a poner su mano al frente, entonces va a tener gotitas en su mano y las puede transmitir a una superficie que nosotros después toquemos, o a otra persona. Por eso es ahorita importante evitar saludarnos de mano, de beso, en fin, otras cosas. Entonces, pues hablando de esta enfermedad de COVID, una cosa importante es que hablemos del retorno. ¿Cómo vamos a retornar o cómo estamos planificando que sea el regreso a nuestras actividades presenciales? Y aquí les presento el semáforo. Ya todos hemos escuchado, creo, sobre el semáforo. Se llama semáforo de alerta epidemiológica. Es una herramienta epidemiológica. Esto es que con los indicadores de cómo van los contagios, de cómo va la epidemia, los principales indicadores son los que nos van a dar esta información. Entre otros, se está midiendo cuántos casos activos hay en este momento, los últimos 14 días, cuántas personas hay enfermas. Eso es lo que quiere decir en este momento. Además de cómo va la ocupación de los hospitales. Esto es importante porque si tenemos suficiente capacidad hospitalaria en nuestro estado para poder atender a los enfermos, pues primero Dios, todos irán saliendo poco a poco. Pero si no hay capacidad en los hospitales, corremos el peligro de no poderlos atender y de que se corra el peligro de perder más vidas. Por eso es que ese también es uno de los indicadores. Cuando estamos con muchísimos contagios y las capacidades de hospitales se acercan a su límite, es donde tenemos el nivel máximo de alerta. Puebla, hasta el día de hoy, porque hoy por la tarde nos van a emitir el semáforo de alerta para los siguientes 15 días, hasta el día de hoy Puebla está en semáforo de alerta máxima, semáforo rojo. Eso significa que siguen de manera muy importante los contagios. Si ustedes están en algún otro estado en que ya estén en naranja, de pronto dirán, ¿por qué Puebla no termina de avanzar? Bueno, pues porque también Puebla fue un estado que entró un poquito después a la pandemia. Empezaron el número de casos a aumentar, empezó un poquito después. Por eso es que nosotros todavía seguimos en rojo. Esta tarde nos dirán cómo cambia, si cambia o no el semáforo. La autoridad sanitaria es la que emite esta información. En rojo, entonces, significa permanecemos todos en casa. Cuando pasemos al semáforo naranja, entonces, significa que disminuyeron un poco los contagios y la capacidad hospitalaria mejoró, se mantuvo estable. En naranja vamos a regresar una parte de los colaboradores a la universidad. Una parte que es alrededor del 30% de los colaboradores de todos los niveles, regresaremos al campus. Empezaremos a tener un poco de actividad, es una actividad disminuida. Si se mantiene a la baja los contagios y los hospitales siguen teniendo capacidad estable, entonces, iremos a semáforo amarillo. Ese semáforo significa un nivel medio de alerta. Y en ese momento, regresaremos todos los colaboradores de la Ibero Puebla a trabajar a la universidad. En ese momento es cuando más vamos a tener actividades para prepararnos para recibir a nuestros alumnos. Y finalmente, si todo sale bien, para el semáforo verde, cuando ya haya pocos contagios y ya tengamos los hospitales prácticamente en control, entonces, estaremos en el semáforo de nivel bajo de alerta. Mucho ojo, porque semáforo verde no significa que esto haya terminado. Semáforo verde significa que está muy bajita el contagio, pero hay un mejor control de los contagiados. Y ahí es donde podremos recibir a una parte de nuestros alumnos que van a hacer sus actividades de manera híbrida, algunas clases en línea y otras aquí en el campus de manera presencial. Entonces, como se podrán dar cuenta, tenemos planificado un retorno escalonado, continuo, y ya nos estamos preparando también en la universidad con una comisión que se llama de retorno seguro. Esta comisión es un grupo de colaboradores de la universidad que hemos trabajado desde el mes de abril, de manera formal, hicimos 11 subcomisiones en donde hemos tomado todas las medidas que se necesitan para cuando regresemos a lo presencial. Aquí pueden ver en esta diapositiva de qué estoy hablando, tenemos subcomisiones que en particular se van a dedicar a los filtros de acceso en el campus y a realizar acciones de cerco sanitario. Entonces, cuando sospechamos o confirmamos que alguien pudiese estar enfermo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a tratar? Hay una subcomisión que se ha dedicado a realizar todos los protocolos de limpieza y sanitización, una subcomisión que nos ayuda a cómo vamos a tratar a nuestros concesionarios, terceros, compras, proveedores, etc. Otra que está revisando, porque además tenemos que continuar con nuestra actividad de sustentabilidad en el campus, como algunas recomendaciones para movernos en nuestro vehículo en transporte público. La de, por supuesto, una de las más importantes, cómo van a funcionar las clases en esta modalidad híbrida cuando estemos presencial aquí en el campus. La de controles administrativos, que ya les platicaré más adelante, cómo está señalizándose el campus, cómo nos van a ayudar a mantenernos lejos y sin contacto para evitar contagiarnos, cómo van a funcionar las actividades extracurriculares, el personal, en qué momentos va a ingresar y qué es lo que tiene que llegar a hacer. En la Villa Ibero, cómo nuestros residentes ahora tienen que funcionar dentro, cómo se están llevando a cabo las actividades. Una subcomisión de atención psicológica y nutricional para quien necesite consejos y actividades. Y alguna de comunicación estratégica, que es la que nos está ayudando a dirigirnos con ustedes, hacer los documentos que ya están en la página, en el retorno seguro. Todos pueden ingresar y ahí pueden encontrar también los documentos. Y bueno, como les decía, una parte importante a nuestro regreso es el campus, prepararlo para ello. Dentro del semáforo se van dividiendo, se van realizando diversas acciones. La señal ética es muy importante para que nos ayude a que todos sigamos las indicaciones. Es un compromiso de todos y necesitamos mucho de la ayuda de cada uno de ustedes, de todos los miembros de la comunidad, para seguir las indicaciones. En la señal ética que encontrarán y que ya está en el campus en este momento colocada y preparada para el semáforo naranja, es esta que les muestro. Tenemos algunas áreas que por el momento no podrán ser utilizadas. Tenemos donde se tiene que hacer una fila, como en el cajero, como en las cafeterías al momento de comer, o colocados en el piso para mantener nuestra distancia. Esa es una ayuda visual que creemos que nos puede servir muchísimo para seguir con las indicaciones. Entre otras medidas, además podrán darse cuenta cuando lleguen, primero de ellos, en semáforo verde, cómo vamos a funcionar en los filtros sanitarios, los estudiantes en semáforo verde, los colaboradores, una parte desde el naranja y el total hasta el amarillo. Y van a encontrar este tipo de filtros al ingreso. Cuando ustedes ingresen por la puerta peatonal, por ejemplo, va a haber una cámara que nos va a medir la temperatura cuando se trate del campus. En algunos filtros también tendremos al personal de salud trabajando con termómetros infrarrojos, estos famosos termómetros en forma de pistolita. Y a tu llegada vas a hacer tu higiene de calzado, vas a pasar a la toma de temperatura. Ahí mismo vamos a realizar la higiene de manos, ya sea con un lavabo portátil o con gel, estaciones de gel. Y ahí mismo, si nosotros encontráramos alguna sospecha de que podrías estar enfermo, te vamos a orientar y te vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer para evitar un contagio masivo. Y además de esto, en los salones, cuando apliquen algunos auditorios, salas de juntas, todo el campus, ya han sido revisados los aforos. Esto es cuántas personas podríamos estar conservando la distancia. Lo importante ahora es que desafortunadamente no vamos a poder usar nuestras instalaciones a su máxima capacidad. Tenemos que mantener una distancia y esto va a reducir el aforo que se permita en cada uno de ellos. Por ponerles un ejemplo, es una fotito de un salón del edificio A, en donde pues antes nuestras bancas, nuestras sillas estaban muy cerquita a una de las otras y ahora pues tendremos que tener un poco de distancia entre nosotros, entre los alumnos, profesores, en los empleados, en fin. Y bueno, pues esto es solamente una parte, una pequeña parte para decirles que el servicio médico está participando en la elaboración de los protocolos y no solamente nosotros, estamos acompañados de un representante de todas las áreas de la universidad en la elaboración de estas medidas que tenemos que realizar para cuando estemos en posibilidades de regresar. Un poco de paciencia, les pido a todos, estamos a sus órdenes, pueden llamarnos en cualquier momento, escribirnos por WhatsApp o la vía que consideren mejor y pues no me queda más que decirles que los extrañamos, que nos queremos ver pronto y agradecerles muchísimo su atención. Después de conocer la situación actual y los protocolos de seguridad y retorno seguro, revisaremos información esencial para el desarrollo de las clases en línea durante este semestre. Para eso está con nosotros el maestro Juan Guillermo Espinosa García, director de Tecnologías de Información y Comunicación de la Ibero Puebla. Hola, muy buenos días a todos y todas. Esperando que todos se encuentren bien dentro de este escenario de salud, les quiero dar una afectuosa bienvenida al periodo otoño 2020 en nuestra querida Universidad Iberoamericana. Sabemos bien que es un reto para todos y todas esta nueva experiencia, esta nueva normalidad y es por ello que el mensaje que vengo a darles es que estamos para acompañarlos en esta experiencia de vida. En la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación tenemos un gran equipo que más allá de ser especialistas, estamos conscientes y somos empáticos a cada uno de ustedes y queremos acompañarlos y que nos permitan acompañarlos en este periodo. Para lo anterior me voy a permitir apoyarme en una presentación que a continuación les doy. Es muy importante hacer hincapié de que las clases en este periodo empezarán en un proceso híbrido. Esto quiere decir que a partir del lunes 17 de agosto ningún alumno, ningún docente y en particular también nuestros compañeros colaboradores no debemos presentarnos al campo. En dónde vamos a encontrar la información, de dónde vamos a colaborar. En un momento les haré hincapié en esto, pero sí es importante que no debemos presentarnos al campus en esta primera fase de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias. 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 La bienvenida nuevamente. Y sí, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Por último, escucharemos a la maestra Marisol Aguilar Mier, Coordinadora de Educación Virtual de la Ibero, y a la doctora Cintia Fernández Vázquez, Académica de Tiempo de la Coordinación de Educación Virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto poder saludarlos y unirme a esta bienvenida que les estamos dando. Y bueno, pues quiero aprovechar para desearles a todos mucho éxito en este periodo, que si bien arranca de manera distinta a otros, bueno, pues hemos preparado todo el camino para que su adaptación a la universidad y a las nuevas modalidades en las que vamos a estar trabajando, pues pueda ser lo más sencilla posible y que puedan sacar el mayor partido y provecho de los cursos en línea. Voy a compartirles también una presentación para explicar algunos temas. Muy bien. Bueno, pues como lo acaba de comunicar Guillermo, todos nuestros cursos van a iniciar en un formato virtual. Aunque sus clases digan salón o aunque sus materias se refieran a que son híbridas, hasta que el semáforo esté en verde, todos vamos a arrancar desde esta modalidad. Entonces, contamos con la plataforma Moodle, que es en la que se llevarán a cabo todas las actividades académicas y allí vas a tener disponibles tus cursos virtuales. El acceso es a través de la página web y vas a necesitar tu usuario y contraseña para poder ingresar a ellos. Por cada asignatura que tú has inscrito, vas a contar con su respectiva aula virtual y con un docente que estará a cargo de la misma. También, como ya nos platicaba Guillermo hace un momento, vas a tener a tu disposición todas las herramientas de Office 365 para realizar tus actividades académicas. Y muy importante, contamos también con la aplicación de Teams en donde podrás tener espacios en vivo con tus profesores y con tus compañeros, es decir, en tiempo real o síncronos, para realizar diferentes actividades de colaboración que vamos a comentar en un momento más. Hola, buen día. Nos da muchísimo gusto estar aquí conversando con ustedes sobre la manera en que tenemos preparados sus cursos en línea. Y como ya mencionó Marisol, existirá un aula virtual en la plataforma que la universidad tiene disponible, preparada y configurada para este fin, que es Moodle. Cuando ustedes ingresen a cada una de sus materias, pues van a observar esta interfaz que tienen ahorita en pantalla y lo que está marcada ahorita en amarillo en donde dice sílabos, bueno, pues va a ser el punto de partida, el mapa de ruta de sus materias. Con esto podrán entender los objetivos de aprendizaje de cada materia. Tendrán información sobre el temario, sobre la manera en la que van a ser evaluadas las tareas y sobre todas las actividades a realizar, así como las fechas en las que se realizan. También van a tener referencias importantes, académicas, libros, páginas web, videos, etcétera, que van a ser utilizados para abordar el tema y alcanzar estos objetivos de aprendizaje. También van a tener un cronograma en donde se va a presentar, pues, todas las fechas de entrega de actividades para que ustedes puedan organizar su agenda. Sabemos que uno de los principales retos de la educación a distancia para ustedes, pues, es organizar su tiempo, porque a diferencia de la modalidad presencial, pues, los tiempos no están organizados de manera, pues, tan rígida. Hay muchísimo más flexibilidad, lo que implica también para el estudiante mayor responsabilidad en cuanto a la organización de sus propios tiempos de estudio. Entonces, ahí tendrán su cronograma. También datos de contacto muy importantes, tanto con el tutor de la materia, el profesor, como con el soporte técnico que ahorita acaba de mencionar nuestro compañero Memo, por parte de la Oficina de Atención Tecnológica. También dentro de su aula virtual tienen los datos de contacto. Ahorita se los acaban de dar, pero también los ponemos a su disposición en el aula virtual de cada una de sus materias. También van a tener acceso a algunos tutoriales, tanto de Moodle como de Teams. Sabemos que ya muchos lo han estado utilizando, pero diferentes plataformas, pero si tienen alguna duda que crean que puedan resolver con un manual, con un tutorial, también están disponibles en cada una de sus aulas virtuales. Y obviamente van a tener información del contenido de cada uno de los temas presentados en el syllabus y también de cada una de las actividades que van a realizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje de cada uno de estos temas. Entonces, bueno, esto es un aula virtual que está dentro de nuestro campus virtual que ahorita les ofrecemos para que puedan continuar con su aprendizaje a pesar de la distancia que por este momento nos separa. Las herramientas básicas que van a estar utilizando en el aula virtual, pues son su aplicación móvil. Es importante que la descarguen tanto en su celular o en su tableta para que tengan también... Pues movilidad no tengan que estar todo el tiempo viendo en la computadora a ver qué tengo pendiente, a ver si tengo un aviso, a ver si tengo un mensaje, sino que desde su celular, como habitualmente ya lo hacemos con otro tipo de dinámicas sociales, también nuestra dinámica académica puede beneficiarse de la movilidad de un teléfono inteligente o una tablet. Entonces, si entran al App Store o a Google Play, la pueden descargar. Les va a pedir un URL, una página web, que son los datos de acceso a Moodle, que en un momento más van a tener también aquí algunas direcciones que pueden registrar. También van a tener un calendario dentro de Moodle que les va a ayudar a organizarse. Y como en toda aplicación, hay mensajería y notificaciones, tanto en la versión de escritorio, en la que van a tener su navegador, como en la aplicación móvil. Globitos rojos que les avisan, hay actividad en tus cursos y que les permite seguir de manera muy dinámica todo lo que va sucediendo en cada una de sus materias. También van a tener espacios para entregar tareas que van a estar configurados dentro de la plataforma para que ustedes puedan cargar algunos archivos, páginas web, etcétera, que sus profesores les pidan y están configurados estos buzones de tarea con fechas de entrega. Ustedes los distinguirán porque tiene una manita. Entonces, es un simbolito muy importante que te dice tienes que entregar alguna actividad y ahí también encontrarán las instrucciones para realizarla. También hay algunos foros que distinguen con este símbolo de dos globitos de conversación dentro de Moodle y en esos espacios pues son como espacios muy agradables para conversar con nuestros compañeros, conocerlos mejor, responder algunos cuestionamientos que plantean los profesores sobre los contenidos, escuchando puntos de vista diversos porque pues ahí estará el profesor, los compañeros y en el momento en que ustedes puedan conectarse pues podrán estar ahí también estableciendo conversaciones asíncronas con el grupo. Y para finalizar, otra herramienta básica más pues son sus calificaciones. También tendrán acceso a sus calificaciones en la plataforma y también al proceso de evaluación no solamente estarán recibiendo una calificación numérica, sino que también estarán recibiendo retroalimentación constante y cualitativa por parte de sus profesores sobre los resultados de sus procesos de aprendizaje para que puedan estar mejorando de manera constante. Y aquí también contamos con la plataforma Teams, que es una plataforma que la verdad nos está resolviendo muchas dificultades a la distancia. Nos encanta ver a nuestros compañeros, a nuestros profesores y este es el medio por el cual nos podemos encontrar, ver las caras, escuchar en tiempo real de manera sincrónica y pues es una herramienta muy poderosa que también nos gustaría aquí explicar de manera muy rápida que el sentido y uso de estas videoconferencias es definido por cada profesor de acuerdo a los objetivos de aprendizaje de su materia. No todos lo van a usar de la misma manera, es importante tener expectativas realistas al respecto, porque a lo mejor nos imaginamos que el Teams es un sustituto de lo que hacemos en el salón de clase y no necesariamente es así si imaginamos un salón de clase como un profesor que está explicando contenido. Entonces, sí se van a dar algunas dinámicas en Teams para que se expliquen los contenidos de la materia, pero hay otras muchas cosas más que podamos hacer con Teams y que los profesores estarán seleccionando las dinámicas más apropiadas para poder sacar el mayor provecho a esta herramienta. Estas dinámicas pueden ser trabajar en equipo, se pueden hacer pequeños grupos de trabajo síncrono dentro de Teams. También puede haber dinámicas de integración grupal en la que sus profesores les pedirán que compartan puntos de vista, que compartan algunas cuestiones de su vida diaria o de su vida académica a distancia. participen en la medida de lo posible, activen sus cámaras, que sus profesores y sus compañeros los puedan ver, sean proactivos, levanten mano, como van a ver que hay opción de levantar la mano para poder participar, generen diálogo para que esto sea muy dinámico a través también, por ejemplo, de diálogos y debates, o también para poder realizar con el grupo ejercicios prácticos con el acompañamiento de su profesor, en el que ustedes tendrán que realizar los ejercicios y el profesor les podrá estar dando retroalimentación también de manera síncrona. También puede ser que la sesión se reduzca a resolver dudas sobre las instrucciones que están presentadas en Moodle, este que ustedes a lo mejor no entienden o sobre alguna lectura que hicieron, algún video que revisaron y no les quedó claro el contenido, entonces este es un espacio muy propicio para resolver dudas con el profesor y con su grupo, y también para que ustedes hagan presentaciones, como exposiciones en las que ustedes preparen temas y puedan también utilizar la herramienta para proyectar sus apoyos visuales, etcétera. Y bueno, lo que mencionábamos al inicio, sí va a haber explicaciones de conceptos por parte del profesor, pero puede haber muchas cosas más que se complementan además con Moodle, porque buscamos una educación integral, no solamente entrega de información a través de sus plataformas, sino que realmente ustedes puedan apropiarse de contenidos y poder llevar a cabo procesos de aprendizaje integrales. Y bueno, hemos también creado para ustedes un documento que llamamos guía del estudiante para el aprendizaje en línea, y que nos parece que es muy importante que lo puedan consultar y en esta guía van a poder identificar de manera más clara cuáles son las diferencias entre una modalidad presencial y una modalidad en línea. Es importante que podamos aclarar ciertos mitos o ciertas dudas que a veces tenemos con respecto a cuál es el rol que debemos asumir como alumnos en estos formatos. Entonces, pues los invitamos a que la puedan consultar, ahí también van a encontrar información importante sobre el uso de las plataformas Moodle y Teams y pues sobre todo poder comprender cuáles va a ser la estructura de sus cursos y resolver algunas de las dudas que seguramente tendrán en estos momentos. Entonces, bueno, allí tienen el acceso al micrositio que hemos diseñado y creado para ustedes y que contiene esta guía y otros recursos de los que hablaremos a continuación. También la pueden descargar mediante el código QR que está ahí. ¿Qué otra cosa van a poder encontrar? Bueno, hay toda una estrategia académica que básicamente está reducida en esto que estamos presentándoles y que pues contiene estos mínimos indispensables que debe contener cada curso en línea. Queremos seguir asegurando la calidad académica de la formación que van a recibir este periodo y esta estrategia académica precisamente explica cómo lo vamos a lograr, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y cuál es la dinámica que vamos a seguir en estas modalidades. También hay ciertos tips y recomendaciones para que puedan tener una experiencia de aprendizaje exitosa y satisfactoria de acuerdo a este nuevo rol que mencionábamos que como alumnos nos toca asumir y que tiene mucho que ver con generar un aprendizaje más autónomo, con organizar nuestros tiempos, con planificar nuestras actividades, con colaborar e interactuar con los profesores y los estudiantes a través de canales de comunicación diversos. Y bueno, pues para ello también tenemos a la mano o van a tener ustedes a la mano diversos tutoriales y guías que les permitirán saber de repente si hay dudas de cómo subo una tarea, cómo participo en un foro, cómo consulto mis calificaciones, cómo envío mensajes a mi profesor o a mis compañeros a través de la plataforma, cómo ingreso a Teams, cómo ingreso a Moodle, etcétera. Quisimos como resumir o dar respuesta a las dudas más comunes y frecuentes que enfrentamos ante herramientas digitales nuevas. Y bueno, pues ahí hemos diseñado estos tutoriales para ustedes. Igualmente, pues esto es una oportunidad enorme para que todos podamos desarrollar competencias digitales y que podamos también generar contenido para nuestras actividades y tareas académicas. Entonces, también hemos diseñado para ustedes una serie de guías y de recomendaciones sobre algunas de estas herramientas o aplicaciones que pueden utilizar para realizar sus tareas, para hacer mapas conceptuales, mapas mentales, líneas del tiempo, nubes de palabras. Y en sí aprovechar todos estos recursos que nos ofrece la web y que pues es también no solamente implica aprender el contenido o los temas de una materia en específico, sino también desarrollar estas competencias digitales que hoy más que nunca todos hemos identificado la importancia que tienen. Y bueno, como les decía, todo ello lo van a encontrar en nuestro sitio web que les invitamos a visitar y que naveguen por sus diferentes secciones, que vayan descargando estos documentos, que puedan aprovechar este fin de semana pues para empaparse y para llegar súper listos este lunes. Bueno, pues haremos un resumen de lo que acabamos de presentar, de todas maneras, como dijo Marisol en su guía del estudiante y en el sitio web de la dirección de innovación internacionalización educativa, pues encontrarán toda esta información que presentamos muy resumida aquí. Pero bueno, el primer punto es todas tus aulas virtuales, encontrarán en la plataforma Moodle, ahí estará todo el contenido y recursos que ustedes necesitan para aprender. Ahí está la liga de acceso para que puedan encontrar su aula virtual. También tendrán a su disposición herramientas de Office 365 y Teams que la universidad tiene para ustedes y que son herramientas sumamente poderosas que no tienen que instalar en su computadora, digamos, en el tema de Office 365, Word, Excel, PowerPoint, porque ya tienen todo el software disponible en la nube. Y bueno, Teams que lo tenemos disponible tanto en versión móvil como en la versión instalada en escritorio y que podrán ustedes aprovechar mucho estas herramientas como parte de los servicios de la universidad. También es importante que recuerden utilizar su correo institucional. No utilicen otros correos personales para su comunicación en este espacio académico. Porque el correo institucional justamente es lo que les brinda el acceso a las notificaciones de Office 365, de Teams e incluso de Moodle. Entonces, en su correo van a tener toda la información concentrada para que no se pierdan de ningún mensaje, aviso, contenido, interacción, etcétera. También es importante que cuenten con un servicio de internet y una buena conexión porque pues también de esto depende el buen funcionamiento, particularmente de la plataforma Teams. Y pues su acceso a todos los contenidos que ustedes van a estar estudiando. Y por otro lado, y esto es lo más importante porque la educación y el aprendizaje sucede dentro de ustedes como estudiantes. No sucede por arte de magia porque el profesor diga algo o porque esté subido cierto contenido en Moodle o en Teams, sino que tiene que suceder algo en su interior, en su mente, en sus acciones, en sus conductas, para que esté aprendiendo. Y esto requiere asumir un rol distinto al que generalmente asumimos en un aula presencial, que tiene mucho que ver con la organización de su tiempo, con el aprendizaje autónomo y con mucha participación. Toda la estructura de la universidad y particularmente sus profesores, estamos ahí para acompañarlos, para sostenerlos, para resolver dudas, etcétera. Pero a fin de cuentas, la responsabilidad de aprender es de ustedes. Entonces, eso pues va a ser algo que va a ser muy rico y siempre, como dicen los abuelitos, no hay mal que por bien no venga. Y un bien que va a venir de esta contingencia que estamos viviendo es que vamos a aprender esta autonomía para que podamos generar aprendizajes valiosos a pesar de las circunstancias. Y eso es un aprendizaje que vamos a usar toda la vida. También recuerden que cuentan con apoyo y soporte técnico por parte de nuestra oficina de atención tecnológica, muy importante del coordinador de su licenciatura. Y sobre todo, bueno, de sus profesores que van a estar siempre muy cerca de ustedes, pero siempre con esta estructura y soporte de la coordinación y de la oficina de atención tecnológica. Nos ha dado, pues, mucha alegría compartir esta información con ustedes, que sepan que estamos preparados para brindar solidez académica a su proceso formativo a través de herramientas tecnológicas de vanguardia, y también una infraestructura muy robusta en tecnología, pero también por el lado académico, profesores con mucha disposición para estarlos acompañando, para también estar desarrollando estas competencias digitales para poder impartir sus contenidos a distancia. Y, bueno, la formación en línea nos brinda estas nuevas oportunidades de desarrollar nuevos aprendizajes. Que seremos personas más completas, con más habilidades, con más competencias digitales, que son indispensables en la actualidad. No podemos quedarnos atrás. Hay países que ya van mucho más avanzados en competencias digitales, y esto nos da la oportunidad como mexicanos de ponernos al día con las potencias mundiales. Y, pues, te invitamos a aprovechar esta oportunidad que nos dan de vivir nuestro modelo educativo ignaciano en una plataforma digital que nos da la oportunidad, sin duda, de demostrar cuál es el carisma de nuestra universidad, cuál es nuestra inspiración, y que esta inspiración es permanente en donde nos encontremos juntos. Sea a través de medios digitales, o sea, en nuestro campus, que ya, como todos han dicho, nos urge verlos en el campus, pero el que no estemos juntos en el campus no impide que todo nuestro modelo educativo y nuestra inspiración esté puesta a su servicio en todo momento. Pues, estamos muy entusiasmados por arrancar este periodo, y como ya ha dicho Cintia, pues, esto es una enorme oportunidad para todos, que ojalá podamos aprovechar. Sin duda, pues, va a ser un semestre diferente, pero, pues, nosotros estamos muy esperanzados en que será muy positiva la experiencia para todos, para los docentes y para ustedes como estudiantes. Y, bueno, pues, eso, que aunque estemos interactuando y comunicándonos a través de estos canales, ello no impide que sigamos construyendo nuestra comunidad universitaria. Todos somos parte y, pues, en todos estará en nuestras manos construir juntos este periodo académico. Entonces, pues, nos despedimos, pero quedamos muy atentas a sus dudas, a sus comentarios para poderlos resolver. Y, pues, nos vemos este lunes por aquí. Les deseamos muchísimo éxito, mucha suerte y, pues, bienvenidos. Gracias. Le damos las gracias a Marisol a Cintia por toda la información. Hay varias preguntas en el chat que se han repetido. Una es, ¿cuál es la diferencia entre clases virtuales y clases híbridas? La diferencia principal es que las clases virtuales durante todo el semestre se realizarán en línea. Las clases híbridas podrían pasar a presencial en cuanto al semáforo esté en verde. Si este fuera el caso, pues, las autoridades de la universidad les avisarían con todo el tiempo para que ustedes tomen las precauciones. Pueden revisar qué tipo de materias son las que inscribieron en Intraúya. Ahí pueden revisar si la materia es híbrida o virtual. También han preguntado mucho sobre Moodle. A Moodle pueden entrar con su número de cuenta y su contraseña. Si tienen algún problema con la contraseña o para identificar su número de cuenta, pueden escribir al correo oat. arroba iberopuebla.mx y ahí les ayudarán a poder entrar o si tienen alguna problemática con la plataforma. Para ingresar a Moodle es desde la página de la Ibero en el área de accesos y ahí van a encontrar el acceso a Moodle. Entonces, ahí pueden ingresar y ahí es donde tendrán toda la información de sus materias. Les agradecemos mucho que hayan estado hoy con nosotros. Esperamos que la información les sea de utilidad para iniciar este semestre el lunes. Vamos a seguir contestando preguntas aquí en el chat. Entonces, pueden seguir ahí haciendo sus comentarios o pidiendo datos o mandamos sus dudas. Y pues les deseamos que tengan un excelente inicio de semestre y pues aprovechar este semestre como venga. Muchas gracias y bonito día. Gracias. 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 Gracias.